El día de hoy hablaremos acerca de los fundamentos básicos del voleibol Iniciando con el saque Ya que este es el más importante porque sin él no podríamos iniciar un juego de voleibol Vamos a hablar sobre tres tipos de saque El saque de abajo, el saque por encima de la cabeza Y el saque por encima de la cabeza con salto En el saque uno, vamos a llevar Es importante saber que si soy derecho, mi pie izquierdo deberá ir a la parte de enfrente Si soy izquierdo, sería mi pie derecho el que estaría en la parte de enfrente Para hacer el golpeo, se hace una pequeña rotación de la cadera Cerramos nuestro puño y lanzamos hacia el frente Poniendo por enfrente el voleibol Un ejemplo sería El saque número dos, es el saque por encima de la cabeza Nuestros dedos deberán de estar abiertos Y podremos golpear con la palma de la mano O al final, hacer un pequeño muñequero Nuestro balón deberá estar enfrente de nosotros Y encima de la cabeza Nuestro brazo se extenderá Sacando el codo y el hombro Y al finalizar el movimiento Ya sea con muñequeo o con la palma de la mano Y por último, nuestro saque por encima de la cabeza con salto Se deberá llevar una carrera previa Y hacer el mismo movimiento que el saque anterior Pero con salto Muy bien, ahora hablaremos del segundo fundamento Que sería el golpeo Para este fundamento Tenemos que saber que Nuestros brazos irán unidos Con una palma de la mano encima de la otra Nuestros pulgares se unen Y deberemos llevarlos hacia abajo Entrando al piso Haremos una pequeña flexión Subiremos Una pequeña flexión Y una extensión El movimiento de las piernas depende Del tipo de jugada que estemos haciendo Y importante que el golpeo No se debe hacer Con esta parte de las manos Ya que el balón Se iría sin rumbo Sería con la parte más plana De los antebrazos Y un ejemplo sería Hacia arriba Muy bien Ahora hablaremos Acerca del voleo El voleo es importante también Ya que aquí le corresponde el armador Hacer su jugada Colocar Para posteriormente hacer los remates Aquí hay que hacer una semiflexión En las rodillas Y en las piernas Y una extensión hacia arriba Para recibir el balón El balón deberá estar Por encima de nuestra cabeza Pero al frente de nuestra cara La posición de la mano Debe ser De esta forma Trabajando Con la yema de los dedos Y se vería de esta manera Muy bien Ahora Vamos a hablar Acerca del remate Para efectuar el remate Se tendría que hacer Una carrera previa Es una carrera previa Enseguida Se hace el vuelo Se hace el golpe Y después la caída Se puede hacer De dos maneras Lo voy a explicar yo Pero la carrera ya depende También de la jugada Y a que altura Te lo voy a colocar Tu elevador Las manos Deberían Sacamos las palmas Hacia afuera Con los pulgares Hacia el piso Adelantamos Pie izquierdo Nuestro pie derecho Va hacia el frente Sacando ligeramente La punta Aquí juntamos los pies Aquí hacemos el salto Y en el aire Hacemos el golpeo Viéndose De la siguiente manera Nuestro remate También puede ser De cuatro De cuatro pasos Sería Izquierdo atrás Pie izquierdo al frente Derecho Salto Y golpeo Ejemplo Y ahora Hablaremos Acerca Del bloqueo El bloqueo Es el método Para nosotros Impedir Un punto A favor En contra O a favor Sería A la altura De la red Estaríamos Nosotros Flexionando Las rodillas Las piernas Nuestras manos Deberán estar En la parte alta Bajar Saltar Cuando saltemos Se hace un movimiento De muñeca Cuando nosotros Tengamos contacto Con el balón De esta manera Bajamos del lado contrario Y podemos conseguir Un punto A nuestro favor Se vería De esta manera Y sería todo